Dulce, alguien especial, ¿qué querías decir? ¿Adelante la música? Le voy a dedicar esta canción a mi abuela. ¿A la abuela? A mi abuela. Canción para su abuela. Adelante la música, por favor. En un abismo me fuiste a encontrar Cubierta de frivolidad Tú me tendiste la mano y sin más Llenaste mi vida de paz Y hoy sale el sol Porque estás a mi lado Y hoy te amaré Te seguiré, te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré, te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré, te cruzaré Porque tú eres el puente Tus besos me pueden salvar Donde quieras yo te seguiré Tantas heridas quedaron atrás Fantasmas que debo enterrar Tú me elevaste Tú me elevaste, me hiciste un altar Tu amor, mi destino crucial Y hoy sale el sol Porque estás a mi lado Porque estás a mi lado Y hoy Te amaré Te seguiré, te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré, te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré, te cruzaré Porque tú eres el puente Amor Te seguiré, te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré, te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré, te cruzaré Porque tú eres el puente Tus besos me pueden salvar Sigo tu voz, sigo tu corazón Sigo el llamado del amor Sigo, sigo, sigo Tú eres mi religión Te seguiré, te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré, te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré, te cruzaré Porque tú eres el puente Amor Amor Te seguiré, te cuidaré Porque contigo soy fuerte Porque contigo soy fuerte Te seguiré, te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré, te cruzaré Porque tú eres el puente Tus besos me pueden salvar Fantástico ¡Gracias!